¿Tú sabes cuántos años tienes? ¿Cuántos? Tres. Calcula. No, no de duda. Esa pregunta es muy difícil siempre para las mujeres, porque luego a veces uno se pasa y se enoja, ¿no? Sí, yo me pasé y me reclamó mucho. Después, en corto te digo y vas a ver. Creo que estás muy arreglada y creo que traes una vibra como muy... Como, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Como... Hola. Pero dices que llevas cinco años y que solo es tu única relación. Dieciocho, diecinueve. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Tienes veintitrés? ¡Oh, my God! No, o sea, te ves divina, o sea, guapísima. Pero, ¡guau! Oigan, muy desarrollada para mi edad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Familia, mucho. Sí, por favor, ¿qué? ¿Qué te dices de comer en tu casa? Muy latina, una mezcla. Diecinueve, estoy bien, nada. Que me den, por favor, de su comida. Son muy menuditas. O sea, muy delgaditas, así como aquí la reina preciosa. Y bien dice, pues ahí lo dice. No, ¿saben qué? Si algo podemos hacer como paréntesis en la historia. Si esa pregunta me la hiciesen, yo les puedo contestar con toda honestidad, que incluso fue algo que a mí me acomplejó hace mucho tiempo, porque siempre tenía el cuerpo, o sea, era, me decían, el cuerpo de mujer con mente de niña, porque estas cositas que ustedes ven, o sea, yo participé en el Miss Bolivia cuando fui reina de belleza, participé a los dieciséis. Entonces, ya yo... Pero ya tenías como una señorita a los dieciséis. Yo a los dieciséis, de verdad, parecía de diez. Claro, claro. Eso miro de vida, te ves. Me veo muy chiquita, a pesar del maquillaje y todo. Y eso debo decir, que las latinas, he tenido conversaciones con amigas colombianas, venezolanas, argentinas, admiramos mucho de la mujer mexicana, y se los voy a decir a todas quienes nos estén viendo y escuchando. La mujer mexicana, fuera de broma, la mujer latina, sudamericana, tiende a desarrollar más el cuerpo por diferentes cosas, causas. Y vemos en las mexicanas que nunca aparentan su edad. ¡Wow! O sea, de verdad, ¡wow! Y lo estamos viendo. Yo te voy a decir, o sea, yo desde chiquita, como tú, siempre he sido muy voluptuosa, pero yo tenía cara de niña. La cara, claro. Entonces, yo desde chiquita, literal, tenía quince años y a lo mejor sí tenía el cuerpo, la boobie y todo lo que tú quieras. Que también en tu estado se desarrolla mucho, ¿no? Se desarrolla, pero mi cara es más por estados. Entonces, tú veías así, chichoncito y todo lo que tú quieras, pero con mi carita de... El hijo de todo hombre, amiga. Sí. Yo a los 30 años, que hice muchachitas, pues hice una niña de 17 años y luego hice alma de hierro y era una niña de 15, porque yo daba la edad, porque mi cara era muy, muy, muy juvenil. Y eso vemos en ti, la verdad, es que pareces de mucho menos. Sí, ahorita me ven con pestaña postiza y así, pero es cuando me ven al despertar así, me veo una bebé. Ahorita voy a iniciar una serie que mi personaje, voy a hacer todas las etapas de mi personaje, pero inicio a los 14. Ok. Y sí me veo de 14, sin maquillaje, y me ponen una coletita, yo dije, no es cierto. Claro, claro. Y con un cuerpito, porque sí, estoy chaparrita. Bueno, las mexicanas somos regularmente chaparritas. Aquí estamos. ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias! Vamos a probarla. Vamos a probarla. A ver, ahora sí. Pero saludcita las cuatro. Salud. 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 No había escuchado eso. Ay, ya sabes, mírate. Directo a los ojos. Mire, al directo a los ojos. No hace mala suerte, ¿no? Salud. Siete años de cositas. De no. De no placeres en la vida, pues no.